Te tengo que decir que esta es una receta popular. Me encanta. Yo quiero ser popular. Gusto esta canción, ¿eh? No, no, no. Ahí vamos. Receta popular del día. Receta popular del día. En realidad son todas populares, pero algunas más porque son más tradicionales, más clásicas y, bueno, mucha gente las conoce. El revuelto de gramajo lo hacemos permanente. Hacemos muchos revueltos en el programa. Sí, ¿eh? Como omelette porque son, es un programa diario y la idea también es darte ideas para que vos, nada, puedas resolver la cena generalmente. A mí siempre los huevos me salvan. Hoy tenemos un productor de huevos y le vamos a preguntar muchas cosas, cómo conservarlos mejor, cómo elegirlos, muchísimas cosas. Pero vamos a arrancar con este asunto. Lo primero, el verduraje. En este caso, hay varias versiones, pero digamos que lo clásico es que tenga cebolla, que tenga jamón, que tenga arvejas, que tenga papa. En este caso le pongo, a la cebolla le voy a agregar también morrón rojo, morrón verde. Entonces, cebolla, morrón rojo y morrón verde cortado en juliana, tiras finas. Mirá, mirá, bandera italiana tenemos acá. Bandera italiana. Eh, bandera italiana. Siempre presente, siempre presente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Siempre presente y menos en el Mundial. Y bueno, puede pasar. Y bueno, ¿qué pasó? Contanos, Daniele, ¿qué pasó? Empataron 244, ni perdieron ni ganaron, empataron. ¿Se escuchó? Yo mejor no, yo mejor ni digo, ni repito lo que digo. Va, 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 va. No, 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 Daniele. No, 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 no. Te suena el lado, te suena el lado. Sácalo de acá, es terrible. No se puede, no. Un amigo es un gran cocinero, pero le cuesta, ¿eh? Ay, 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 Bernie, yo sé. Pizca de sal para que esto se afloje un poco. Sobre todo pizca, ¿eh? Pizca y pimienta negra. Y acá vamos a empezar a darle unas vueltitas a todo esto. Estamos haciendo un revuelto de gramajo. Escuchame, los huevos los batimos. Ahora en un ratito, pero pará que tengo que ir a ver al productor primero, ¿eh? No te me apures, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¡Epa! Bueno, papas fritas. Es más, te diría que voy a aprovechar el momento donde esto se vaya a relajar bien. Las papas fritas se cortan bien finitas y se fríen, va. Sí, fríen. Vos ponés las que a vos te guste, pero te va a quedar mejor. Y después voy a mostrar algo con la papa como para que la papa, parte de la papa quede crocante. Bueno. Parte de la papa va a quedar crocante. Va a haber papa de las dos maneras. Bien. Porque si no es como que... Sí, pero un poco se lo pongo. Para que se tome el sabor. Y, claro, y otro poco se lo pongo arriba como para que quede súper crocante. Y jugar un poco con las dos cosas. Acabo de poner vegetales copados. Estos son orgánicos y los tenemos que agradecer a los amigos de Tallo Verde, porque son excelentes sus verduras y sus frutas orgánicas, ¿eh? Vamos. ¿Se hace revuelto de gramajo en Italia? No, se hace en Argentina. Se hace en Argentina. Dice la leyenda, dice la historia. Por ahí vos ya lo habías llevado. No, no, no lo hice todavía. No, no, no. Cuando abro un restaurante ahí seguramente la entrada de los menús será regular de gramajo. ¿Sabes qué? Dicen que el edecán gramajo, que no me acuerdo era el nombre de pila del amigo, con E creo que empieza, ¿no? Chef de acá, ¿no? De la ciudad. No, no, no era chef. Era edecán de Roca, del general Roca. Sí. Este, y parece que en un club llamado El Progreso, él pidió una suerte de revuelto con esto y con lo otro, y ahí apareció el famoso revuelto gramajo que se empezó a replicar. Mirá. Es una de las historias. Hay que confundir que se está en Argentina. Estamos hablando de esto de gramajo. A ver, estamos hablando de 1870, 1880, ¿eh? Bien atrás. Bueno. ¿Quién no fue al club y se comió un revuelto de gramajo? ¿Quién no? ¿Quién no? Todos. Esto tiene que ablandarse bien, tiene que empezar a poner, primero a cocinarse y después a empezar a tomar un poquito de onda con un toque de, este, dorándolo un poquito. Yo después, cuando esto ya empiece a tomar un poco de color, le voy a poner ajo también para levantarlo un poco más. Pero no ya, ¿eh? ¿Saben cómo se llamaba nuestro amigo L. de Can? Gramajo. Artemio Gramajo. Muy bien. Artemio Gramajo. Entonces tenemos un revuelto de Artemio Gramajo. Un revuelto de Artemio Gramajo. Esto, alguien me lo va a ir cuidando un poquito, así se ablanda un poco. Yo voy a ver un amigazo productor de huevos. Vamos. Para aprender un poco más sobre piso. Bueno, a ver. El tema es así. Bien acá. Ahí, vamos. Esto lo cortamos. Cebolla, morrón rojo, morrón verde. La bandera es italiano. Haceme hacer algo, si no. Bien ahí. ¿Me cortás un poco el jamón en tiritas? Ah, cómo no. Porque para darle más sabor al jamón lo vamos a saltear un poco. ¿Y yo qué? ¿Los huevos querés que los bata? Sí, por favor. Vale, hagamos algo todo. Si vos querés. Dale. Vamos a hacer varios huevos porque es grande la, en este caso, la sartén. Calculale, un huevo por persona está bien y hasta dos también. Lo que, si vos querés, podés engordar un poquito los huevos con leche o con crema de leche. Le va bien a los revueltos. Queda rico. Yo me, ¿sabés por qué me hice este espacio? Porque quiero saltear un poco de jamón. Jamón. Así toma un sabor un poquito más tostado que queda tan, pero tan rico. Ah, voy con la tabla directo. Ahí. Gracias, corazón. Voy a poner la mitad, creo. Vale. Tampoco tanto jamón, pero... Con él, que están los pibes mirando. Los pibes, los pibes. Con él, es para los pibes. Los pibes allá mirando. Bueno, ese es un tema de onda vaga, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Dorar un poquito para que tenga un poco más de sabor, un sabor más pronunciado. Y mientras se va dorando y terminamos de batir los huevos, casi que están, los huevos casi que están, ya están batidos. Algo importante. Uf, la papa frita. Las papas están súper crujientes. Esta es una papa que la cortamos bien finita, la pusimos en agua que suelte la mayor cantidad de almidón posible y después nos tomamos el trabajo de secarla antes de freírla, porque si no con todo el exceso de agua, ¿sabés lo que? ¡Terrible! Entonces, la secamos en dos repasadores o como sea y después pusimos para freír. Parece una vida lo que digo, pero a veces está bueno aclararlo porque si no te podés encontrar con una sorpresa. Como hay tanta superficie de contacto, porque la papa está cortada finita, vos tirás una buena cantidad de papa y si tenés mucho aceite, más de la mitad de la cacerola, se te puede desbordar. Entonces andá tirando de a poquito a medida que va largando todas esas burbujas muy, muy grandes. Andá poniendo de a poquito. Siempre que burbujé, pero de a poquito, cosa de que no desborde, lo sacás a un papel absorbente que te quedan súper crocantes y lo vamos a poner acá. ¿El ajo no? Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo venimos, Pato, querido? Toma, toma. Ahí va. ¡Ah, qué bueno! Un poquito de ajo, ¿eh? Ahí va. No mucho, un poquitito. Y acá yo ya medio que mezclo todo esto. ¿Ves cómo empieza a tostar? Mirá ahí. Muy poco aceite, ¿no? Es el tostado. Sí, poquito, poquito. Muy poco. Poquito, 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 poquito. Te digo más, lo vamos a hacer casi con la temperatura que tenga la sartén. Esta es una sartén grande. Esta es la traje de casa. Una sartén gruesa, ¿viste? Que sostiene, o sea, conserva bastante la temperatura. Mantiene el calor. Entonces acá, le habíamos puesto sal apenas un poquito. Acuérdate que tiene el jamón, ¿eh? Hemos visto versiones con panceta, pasa que son medio bomba atómica, ¿viste? Sí, no te molesta. Son ricas, pero de tanto en tanto. Entonces, cebolla, morrones de colores, ablandaron, tiernizaron y tomaron un poquito de color. Un poco de ajo, un poco de jamón y vamos a ponerle arvejas. Ahí va. ¿Sabés? Si las arvejas no están frescas, las que están buenas, ¿sabés cuáles son? ¿Cuáles? Las que vienen en las frisadas, ¿viste? Las que vienen en paquetes mucho más copadas que las que vienen en lata. Le mandamos un abrazo a los muchachos que hacen las arvejas en lata. Va con onda, pero es la verdad. Queda mucho, mucho mejor. Ahí. Y esto ya casi que está para ponerlo. Mirá qué bueno que está eso. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Un poco de esta papa, igual acá hicimos como para 18 revuelves. Un poco de esta papa va para acá, que obviamente se va a ablandar. Y otro poco para el final. Pero, va a sorbir al sabor también. Eh, eh, eh. Va a quedar buena, va a quedar buena esa papa, mirá. Nada, básicamente es como un mix. Entonces, un poco de todo esto, voy a poner los huevos y ya te diría que voy a ir apagando el fuego. Huevitos. Huevitos, ¿se hace a fuego apagado? Casi te diría, porque... Si tenemos una sartén como esa, sí. Eso, cremoso, porque a quien le gusta bien sequito... Claro, a quien le gusta más seco, bueno, tenés que llevarlo más, pero... Pero pide bastante la gracia, ¿no? Cuando el revuelto es seco. Sí, sí. Pero viste que acá somos difíciles. Como para omelette, como para tortilla de papa. Sí. Hilo continuo. Está bien mezclada la yema con la clara. Simplemente eso. Espectacular. Y así como está... Eso va, eso sí. A esto le falta un poquito de sal, vamos a poner un poquito de sal. Sal. Un poco de sal. Pimienta. Un poco de pimienta. Y entramos casi, te diría, en la recta final. Ah. Gracias, maestro, muchas gracias. Adentro. Huevito, bien untuoso, bien cremoso, tenemos perejil picado. Y una buena cantidad de huevos. Empiezo a mezclar. Casi nada de huevo, ¿eh? Ahí, rápidamente. Y ves que... Pero acá, mirá, con este comemos todo. Es un desayuno maravilloso. Me salgo de acá porque no quiero que se cocine más y sigo mezclando. ¿Por qué? Porque si yo me quedo ahí en el fuego, se va a coagular mucho y no quiero eso, quiero que quede cremoso. Si veo que necesito un poquito más de cocción, me voy directo al fuego. Pero esto lo voy manejando. Revolvelo bien, ¿eh? Porque obviamente estas son sartenes bien gruesas, que están buenísimas, pero no bajan rápido la temperatura. Entonces, te lo va a cocinar y te lo va a cocinar y te lo va a cocinar. Ahí está, Juan. ¿Ves cómo se va dando? Bien, va a ver. ¿Les gusta? A vos te gusta, sí, ¿no? Me encanta. Te conozco más careta. Ahí. Bien de gordito. Bien de gordito. Esto está cocido ya casi, ¿eh? Ojo, no se me asuste nadie del otro lado, ¿eh? Ahí. ¿Está crudo? ¿Quién dijo que está crudo? No, crudo. No, no, porque acá compartimos. Le voy a dar un poquito más para los que les guste un poquito más cocido. Pero así como está, está bien. Así como está, está buenísimo. Sí, no le quiero poner más porque la verdad que así está rico. Tampoco te pases con el huevo, pero la verdad que está rico. Sal tenía el huevo, ¿no? Sí, sí, tenía sal y pimienta. Vengo acá. Venga, venga. Venga, rapidito. Vas poniendo todo esto. Papita para arriba. Uy, mirá lo que es eso. Y lo vamos a terminar. Impresionante. Todo esto. Te estoy preparado.